Hola que tal chicos, ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger Legacy Wars Así es chicos, ya estamos aquí de regreso y vamos a abrir todo lo que es nuestro pase de poder Que siempre termino abriéndolo hasta el final Porque hasta el final, bueno, cosas, cosas, cosas que pasan, ¿no? Cosas que pasan Pero no vamos a ver cuántas legendarias podré conseguir por aquí Yo espero que, bueno, alcance a desbloquear a todos, a Alkan Porque recuerden que en un pase pasado, pase pasado, Alkan ya había desbloqueado lo que es su skin Ya había desbloqueado la skin del poderosísimo Khan, pero yo no tenía Alkan Y bueno, vamos a ver si nos lo dan Yo espero que sí me den Alkan Pero bueno, en lo que voy a estar abriendo todas estas cajitas Si bien estaré contando unas que otras cosas que quisiera traer más adelante en el canal Como lo es, por ejemplo, una nueva intro O quizá O quizá Algo como que un video de espera, así como un tipo de video de espera Cuando yo me voy y digo, pues ya regreso, ¿no? Sí Además Estoy pensando, sí, estoy pensando seriamente En hacer resúmenes de todos los capítulos De las series agregando Unos que otros memazos de videos que he visto Y digo, no, estaría, y digo, ¿por qué no? Estaría bastante bueno resumirlo Porque he visto, he visto en varios canales de YouTube Que resumen, te resumen lo que es la temporada completa Pero es que, es que al resumir la temporada completa Como que van dejando varias cosas Varias cosas de lado, ¿eh? Van dejando varias cosas de lado Como que hay algunas inconsistencias Por ejemplo, en los primeros capítulos En los primeros capítulos Rita, Rita despierta en la luna Y lo que dice ella es Vamos a conquistar A conquistar El planeta más cercano Y bueno, ya después En unos En unos capítulos más adelante La intro cambia Y sale Rita diciendo Que ha despertado Y que va a conquistar la Tierra Que bueno, a la vez Siento que está mal Y a la vez siento que está bien Mal porque, por ejemplo Ella no sabía que Ella no sabía que la Tierra Era el planeta más cercano Y pues Bueno, yo creo que igual Igual Y si lo sabía Pero como que eso Como que si está muy raro De que al inicio diga Voy a conquistar la Tierra Pero como rayos Sabía ella que estaba en la Tierra Si supuestamente Si la Como sabía Que ella estaba cerca de la Tierra Si supuestamente Le enviaron una cápsula Espacial Si la enviaron una cápsula espacial Donde supuestamente No se ve nada Imagino que vio desde lejos Pero Igual Cositas como esas Las poner por ahí Otra cosa que cabe Que cabe recalcar Es porque Porque es sordo Si sabe que Que Rita piensa destruir La Tierra En lugar de ir con Con este Por las fuerzas O sea Que son los policías Militares Y todo eso O sea Porque Porque reclusas adolescentes Digo no Un marino Un militar Que es un rescatista Hubiera sido mucho mejor ¿No? O sea Como que están Tienen Tienen este Cierto Cierto Entrenamiento Que Pues un adolescente Que Si acaso sabe karate Que bueno Cuando mucho Es el caso de uno Pero Bueno En algunos capítulos De la serie Se le ha visto A A Trini Que sabe Que sabe Artes marciales Creo que sabe Kung Fu Pero Eso como que Si Si se oye Un poco racista El asiático Sabe Kung Fu O el asiático Sabe artes marciales Si En ese tiempo Como que Era muy Era como que Muy normal ¿No? El ranger negro Fuera el negro Ves Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Que el ranger azul Fuera no sé El intelectual Que el amarillo Fuera asiático Que supiera Artes marciales Y cosas así Pero pues bueno Todo eso ya con el tiempo Fue cambiando Si Fue cambiando Con el tiempo Todo eso Si Con el tiempo Todo eso Fue cambiando Ya ven que El primer Si El primer Ranger Si Que Uno de los Primeros De los primeros Rangers Rangers Este Rojos Alcanzó a ser Negro También se vio Que Algunos Rangers Que por lo Por lo regular Por lo regular El líder Termina Termina siendo El ranger rojo Que bueno En el caso De los Alien rangers Se vio Que su líder Era el ranger Blanco En este caso La ranger Delphine Que era su líder Ahí ya se Como que ya se veía Un poco más De diversidad O como Inclusión Algo por el estilo Así que El ranger rojo Ahora Es una persona Este Afroamericana Que Si bien con el tiempo Todo eso Fue cambiando Ven que En esos tiempos Como que si Había como que Cierto Racismo Pero Como que no Era un racismo Así de que Que no Era como un racismo Así como que Muy Muy notorio O sea como que Muy Muy agresivo Como que Algo Algo mínimo Que bueno Pues que ahora Cualquier Cualquier cosa Que diga una persona Se refiere A algún tipo De raza U orientación Sexual Ya Ya requiere Que lo lynchen A uno O que lo tachen De fascista Y misógino Y equis Cosa Pero bueno Esas son Otras cosas Otros Otros temitas Por ahí Aunque les comento Que me Me pareció Bastante interesante Sobre todo El personaje Que La persona Que interpreta A TJ Uff Ese men Ese men Si tiene buen carisma De hecho De todos Los Los Rangers Los rojos Que he visto Entre Él Entre TJ Y lo que es El El Ranger Del SPD No me acuerdo Como se llama Creo que es Kalimba Kalimba Ajá Entre Entre él Y Y el TJ Son unos Rines que tienen Como que Más carisma Si Los veo Un poco Más alegres O sea Porque Yo veo El Jason Y el Jason Se ve como Como que Una persona Muy noble Y que defiende Ciertas causas Pero luego veo Al Tommy Y bueno Si El Tommy Si se ve Como que Lo ves Que es muy macho Y todo eso Muy Muy valiente El vato Que de hecho En varias ocasiones En varias ocasiones De la serie Se la ha rifado Él solo Mientras Sus Sus amigos Este Están en problemas Ayete Sparky No es que estoy Grabando un video Sparky Ay Esa perra Pero bueno Si Les comento En varios Episodios Si se ha visto Eso Donde Tommy Literalmente Como que Ha demostrado Ser más apto Hay un capítulo Por ejemplo De la saga De Mighty Morphin Donde A sus amigos Los Este Los atrapan Los capturan Y pues Que pasa Que a Tommy A Tommy Este Anteriormente Ya lo habían Capturado A él Y después De que lo capturan Una vez Fueron A sus amigos Pero resulta Que pues Tommy El vato Pues Como que Si estaba Muy cabrón Y se liberó Se liberó Logró detener Al villano Y salvó A sus amigos A él Nadie A nadie Lo salvó A él Ya lo habían Capturado Pero Pues Él se liberó Pero si Cositas Así Me gustaría Me gustaría Traerles Pequenos Resúmenes De De la serie De Ala Nueve Carticas Pero bueno Es del Asistente Pero bueno Igual se agradecen Ajá Sí Unos buenos Resúmenes Para que Varias personas Que son Ajá Justo El que estaba Hablando De Kana Ahí está Me están Andando acá Para que Nuevas personas Que se van Uniendo Al canal Igual Por el juego Ya sepan Un poco De que va La historia Como que Como que Los orígenes O algo así Aclaro Que Si acaso Si Si acaso Cuando lo empiece Hacer Haré Como que Una que Otra Referencia Al Sentai Más No hablaré Del Sentai Porque Obviamente El Sentai Como que Es un poco Más maduro Por ejemplo Por ejemplo En lo que Es La serie De Mighty Morphin El Ranger Verde Aquí Pierde Aquí Pierde Sus poderes Pero Pero En lo que Es En lo que Es El Sentai En el Sentai El Tommy Oliver De allá En realidad Muere O sea Muere En el Sentai Muere Pero 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 El Power Ranger Simplemente Pierde Sus poderes No Muere No ¿Qué está Pasando? Me falta Una Ok Volveremos En Unos Segundos Ok Serán Unos Minutos Porque Aún Debo Aún Debo Completar Esta Caja Para Mí Serán Unos Segundos Pero Para Ustedes Bueno Es al Reverse Para Mí Serán Unos Minutos Pero Para Ustedes Serán Unos Cuantos Segundos Así que Haremos Un Salto En El Tiempo Salto En El Tiempo Por Salto En El Tiempo Ok Chicos Después De Como 20 Partidas Perdidas Ahora Si Ya 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 Junte Mi Cajita Pero Bueno Voy A Abrir Esta De Aquí Antes De Antes De Abrir La Última Si Por Que No Ahora Si Chicos Comenten Si Pongan Allí En Los Comentarios Que Legendario Es El Que Va A Salir En Estas Cajitas Yo Espero Que Me Desbloqueen Al Cameron No Se Cual Me Vayan A Dar Pero Si Espero Que Me Lo Desbloqueen Asu Mira Cuantas De Tori Me Dieron Ok 10 De Sam Perfecto Justo Para Subirlo Al Nivel 13 Por Favor Por Favor Dame A Cam Ok Que Me Dieron Eso Bastante Miren Ahora Cuantas De Tori Por Favor Dame Can O Bueno Al menos Dame Del RJ Oh Y Que Me Dan De Kimberly Por Que No Kimberly Bueno Eso Ha sido El pase El oro Que Me Dieron Si Fue Bastante Fue Bastante Oro También Me Dieron Buenos Cristales Conviene Bastante Que Que se Compre En Lo Que Es El pase Puerte Da Una Bonita Skin Vamos Ponérsela De Una Vez De Una Vez Que Yo Suelo Utilizar A Lo Que Es La Ringer Slayer Ahí Está Nada Mal Con Con Ese Cabello De Un Quito Y Trae Un Tres Capas No Ok Su Capita Pero Bueno Chicos Como Siempre Lo Digo Dale Like Fue Suscribirte Compartir Y Comentar Para Más Videos Así Adiós